Yeah, yeah, yeah baby, yeah, you know I love you, I already told you, sabes que yo te amo, check this out, ok let's go When I see you hot, mami no puedo parar, let me talk about it while I shake your body, hoy te quiero mostrar That I'm not a classic boy, tienes lo que soy, sabes donde estoy, don't treat me like a toy, sigues en mi cora A cada hora y cada sitio donde hoy voy, yo diría que te amo Vamos a probar el amor, que no pare la lluvia, decidí seguir tu aroma, quieres ser mi novia, obvio Soy un hombre enamorado de ti, hasta el punto que me odio, well can I hit a bell, baby you got me burning in hell, quiero probar tu piel Trust me mami, I can feel the heat, solo pido que me escuches si no estás aquí, necesito que lo sepas si no estás aquí, te amo I love you, te extraño, I miss you, te enteras, you see, baby you driving me crazy, me tienes loco por ti Nada se compara con lo que me das, de hacerte muy feliz me siento muy capaz, tu me das la paz que nadie tuvo para mi, ahora sabes lo que pienso cuando pienso en ti Alright, wanna see you smiling, you got me chasing dreams and I feel great when I wanna talk about it Kenny, you know I love you girl, sabes que si, nadie más pudo atrapar el corazón de este MC Boom, 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 I keep praying and praying, I'll be waiting for you baby right here Nada más que pedir, si te vas no recreces, pero si decides entregar tu corazón, verás que tengo la razón Si te digo que soy yo quien lo merece, busco las recetas de este amor que a diario por ti crece One, one, one 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 Gracias.